¡Hola a todos! He CapturedLeak27 y hoy estamos... Como podéis leer en el título, en el último episodio de A Little Lily Princess. ¿Quiere decir eso que la serie termina hoy? Sí. ¿Quiere decir que este será el último vídeo de este juego? No. Porque después de este voy a subir un episodio de todas y cada una de las rutas de las demás chicas. Las rutas completitas sin comentar. Así que dicho esto, vamos a continuar. La creciente simpatía de Sara por su vecino añadió una nueva posibilidad a cualquier recado al que pudiera ser enviada por las noches. Había la posibilidad de que sus cortinas no se cerraran y ella pueda ser capaz de ver dentro. Cuando ese fuera el caso, si nadie estaba cerca, se detendría y se agarraría a las barandillas de hierro, mirando esas cálidas habitaciones y deseándole buenos pensamientos a su amigo adoptivo. Quizás pensamientos amables lleguen a la gente de alguna manera, incluso a través de ventanas, puertas y paredes. Quizás te sientas un poco cálido y reconfortado y no sepas el porqué. Yo no lo creo, pero bueno. El hombre está sentado solo en un sillón junto al fuego, casi siempre con una gran bata y casi siempre con la frente apoyada en la mano mientras Mirá miraba desesperadamente hacia el fuego. Siempre parece como si estuviera pensando en algo que le preocupa. Él ha recuperado su dinero, por lo que no debería verse así. Me pregunto si hay algo más. Espero que te pongas bien y seas feliz de nuevo. Lo siento tanto por ti. Desearía que tuvieras una pequeña señorita que pudiera acariciarte como yo se le acariciara a papá cuando tenía calor, dolor. Me gustaría ser tu pequeña señorita, pobre hombre. Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. Ella se fue, sintiéndose bastante reconfortada y un poco más cálida. Su simpatía es tan fuerte que parece como si le llegara de algún modo. En este día, aunque el punto de vista de Sarah a través de la ventana no le permitía verlo, el hombre de la casa no estaba solo. Carmichael, ¿no? Michael Michael. Yo creo que es Carmichael. Carmichael. No puedo creer que la miserable mujer haya desaparecido sin dejar rastro. Con la pérdida de sus dos alumnos mejor pagados en tan poco tiempo, las finanzas de la señora Pascal están en un gran desorden. Al parecer, consideró necesario cerrar su escuela por completo. Fue un escándalo en París que resultó en nuestro beneficio. Sin esos rumores, es posible que no hayamos encontrado el rastro de la niña tan rápido. ¿Pero tus fuentes no tienen ni idea de lo que podría haberle sucedido después de eso? Según cuenta la historia, después de que la muerte de su padre la dejara desprovista, ella fue adoptada. Tomada por los padres de la niña que recientemente murió en la misma escuela. Las dos chicas habían sido compañeras cercanas antes del accidente, ¿ves? Después de eso, un niño sin padres y padres sin un hijo parecía la mayor solución para todos. Entonces esta familia, que son rusos extremadamente acomodados, se llevaron a la niña en sus manos. Y después de eso, la señora Pascal se encontró en dificultades y se fugó. No he podido contactarla. Cuando pienso en todas las cosas terribles que podrían pasarle en este mundo a un niño sin protección. Si esta es la niña que está buscando, ella parece estar en manos de personas que pueden darse el lujo de cuidarla. Pero dice si es la niña a la que estoy buscando. Usted dice sí. No estamos seguros. Sin la confirmación de la identidad del padre de parte de la señora Pascal, no podemos estar seguros. Aún así, las circunstancias son curiosamente similares. Un oficial inglés en India había dejado a su niña sin madre en la escuela. Murió de repente después de perder su fortuna. Si está seguro de que la niña fue abandonada en una escuela en París, parece más probable que ella sea la única. Mi querido amigo, no estoy seguro de nada. Nunca vi ni a la niña ni a su madre. La madre era francesa y había oído que deseaba que su hijo fuera educado en París. Pero no sé, no puedo saberlo. Como si hubiera sido atraído por el sonido de voces alzadas, en las cara al que Sara había visto en el ático entra, trayendo un servicio de té con él. ¡Descansa, Sahip! ¿No sirves si no estás bien? Él acepta la taza con un suspiro. Tienes razón como siempre, Ram. Aún así, debo encontrar a la chica. Si ella está viva, ella está en algún lado. Si ella no tiene amigos y está sin un centavo, es por mi culpa. ¿Por qué no fui lo suficientemente hombre como para mantenerme firme cuando las cosas se veían negras? Mi pobre Ralph puso el plan en el plan cada centavo que poseía. Él confió en mí, me quería. Y murió pensando que lo había arruinado. Yo, Tom Carrisford, que estaba en Eddon más cerca que un hermano para él. ¡Qué villano debe haberme pensado! Ram Dass apoya una mano reconfortante en el hombro frágil de su amo. Estabas enfermo, Sahip. Tu mente no estaba completa. Usted no tiene la culpa. Abrumado por la desesperación y medio delirante con fiebre, porque fue débil. Y luego escapé y colapsé solo en la jungla. Pensé que quería morir y sé muy bien que casi lo hice. Observa a Carmichael con una sonrisa autodespreciativa. Fue solo gracias a Ram Dass, que fui encontrado y llevado de vuelta al hospital a tiempo. Si no tuvieras fortaleza de corazón, Sahip, no habrías sobrevivido a esas semanas de fiebre. El señor Carrisford se acerca y toma la mano del otro hombre. Eres demasiado bueno para mí. El señor Carmichael carraspea suavemente, recordándole su presencia en la habitación. Si bien, cuando volví a la conciencia, el pobre crío estaba muerto y enterrado, y mi propia mente estaba en una neblina. No recordé la existencia de la niña durante semanas, y no he podido recordar su nombre. Sin duda, debe haber hablado de ella con usted. Todo lo que dijo sobre la escuela puede ser una pista. Sin nada más que seguir, será difícil para mí decir si hemos encontrado a la chica adecuada. Personas inescrupulosas pueden no dudar en proporcionar una falsa heredera. Solía llamarla por un extraño nombre de mascota que había inventado. Él la llamaba su pequeña señorita. Pero las miserables minas de diamantes nos sacaron todo lo demás de la cabeza. Bueno, no te desesperes. La encontraremos. Según mis fuentes en París, los buenos rusos que abandonaron la escuela de Madame Pascal se llaman Anisimov. Lo más probable es que vivan en Moscú. Iré allí y veré qué puedo saber. Si pudiera viajar, iría contigo, pero solo puedo sentarme aquí envuelto en pieles y mirar el fuego. Soy inútil. Estás mejorando. Si viajo a Moscú y si ese no es el hijo de Ralph, crío, regresaré. Para entonces, estoy seguro de que podré ir a París conmigo para continuar la búsqueda. Tenga fe. Carrisford niega con la cabeza. Cuando miro hacia el fuego, parece que veo el joven rostro de crío mirándome, esperando que lo tranquilice. Y no le puedo responder. Si tan solo nunca nos hubiéramos separado o nunca hubiéramos vuelto a unirnos. ¿Es eso realmente lo que desea, Sahip? ¿Que se hubieran quedado juntos? No, no, claro que no. Hubiera llegado el mismo fin, con el tiempo, si hubiéramos viajado juntos a Francia una vez que hubiéramos planificado. Y sin embargo, mejor que nunca haberlo encontrado de nuevo, que saber que fui yo quien lo llevó a la ruina. No debo fallarle ahora, cualquiera que sea el costo. Bueno, no hace falta que os diga lo que ya es evidente con la escena. Sí, efectivamente, ese es el socio de Ralph Crew, el padre de Sara. El hombre que básicamente por su negocio de diamantes y el deseo de que Ralph formara parte de él, acabó matando al pobre padre de Sara. Básicamente podemos decir que él es el culpable de la desgracia de Sara y que ahora mismo ya esté tal cual. Y sí, están buscando a Sara y sí, están súper, súper cerca de ella. Y no, no lo saben. ¡Qué buena escena, ¿no? En fin, vamos a seguir continuando con la historia porque sin duda está llegando el momento Climax. Vaya, se me ha olvidado guardar la partida. Bueno, da igual. Bueno, mientras no me pidan tristeza, todo lo demás lo tengo. Espero que no me pidan tristeza. Sara se sentó en su dura cama del ático, mirando hacia abajo a sus pies, los cuales están rojos y palpitantes. Emily, como siempre, sonríe distraídamente en el proceso. Ella no está sentada muy recta hoy, ya que Sara chocó contra su silla y aún no se ha tomado el tiempo para enderezarla. Ha sido difícil ser una princesa hoy, Emily. Ha sido más difícil de lo normal. Se hace más difícil a medida que el clima se hace más frío y las calles se vuelven más descuidadas. Cuando la viña se rió de mi falda embarrada cuando pasé por su lado en el pasillo, pensé en algo horrible que decir, todo en un instante, y solo me detuve a tiempo. No puedes hacer un comentario desprecivo a gente como esa si eres una princesa. Pero tienes que morderte la lengua para mantenerte raya. Yo me mordí la mía. Sara levanta sus rodillas hacia su pecho, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas. Fue una tarde fría, Emily, y será una noche aún más fría. De repente, Sara posa su oscura cabeza contra sus brazos. Oh, papá, parece que fue hace mucho tiempo que yo era tu pequeña señorita. No hay respuesta. Después de unos momentos, Sara levanta la cabeza otra vez, sondiendo tan valientemente como un soldado. El sol se pone, Emily. No debemos desperdiciarlo. Nunca imaginé cuán cortos serían los días en Inglaterra durante el invierno. Debo ofrecer una buena noche al sol para que no decida dejarnos por completo. El sol puede ser más cómodo en India, pero lo necesitamos aquí. Con ese poco de autoestima, logra ponerse de pie y levantar el tragaluz para dejar entrar al sol. Apenas se balanceó por la ventana, un bulto de piel se mostró por la abertura, posándose sólidamente sobre el hombro de Sara con todas sus patas antes de entrar de nuevo. Saltar. Es el mono, Charan. Oh, querido, se escapó. Aterrizó en su cama y entonces corre hacia su almohada. Luego se gira hacia la oscuridad debajo del armazón de la cama, con sólo la larga curva de su cola aún a la vista. Sara mirra rápidamente a la puerta de su habitación para asegurarse de que esté cerrada. La señorita Minchin estaría furiosa con una criatura que corre suelta por la escuela. Pero, ¿qué va a hacer ella con él? Indefensa, saca la cabeza del tragaluz y encuentra la cara preocupada de la Ascaraji frente a ella. Señorita Sahip, ¿has visto? Oh, señor, Charan ha entrado por mi ventana. ¿Debería tratar de atraparlo por ti? Él se está escondiendo debajo de mi cama. Hubo un chillido enojado. Sara mira hacia abajo para ver que el mono ahora corre por el piso hacia la rejilla oxidada. Ah, señorita Sahip, no sería sabio. Es un buen mono y no morderá a menos que uno le tire de la cola, pero es muy difícil atraparlo. Él vuela como el rayo cuando lo desea. Él no te conoce y no creo que te permita atraparle. Incluso yo mismo, él obedece sólo cuando él elige. Pero él no es malo, sólo lúdico. Creo que podría convencerlo si... si se me permite entrar. Él es muy educado. Debe estar preocupado. Creo que es una gran libertad para un hombre extraño entrar a mi habitación, como si realmente fuera mía. Como una gran anfitrión extiende un brazo abarcador. Si puedes cruzar los tejados de forma segura, entra y serás bienvenido en tu búsqueda. Charon está corriendo de un lado a otro en la habitación. No creo que él sea feliz aquí. Los techos de Londres son un terreno triccionero de baldosas sueltas y húmedas, superficies inclinadas y gotas aterradoras. Sólo la más horrible de las amenazas podría forzar a Sara a salir de su ventana. En las cars, sin embargo, se desliza hacia adelante y hacia atrás tan fácilmente como si hubiera estado caminando sobre techos toda su vida. Aterriza en la pequeña cama de Sara con apenas un sonido y luego al piso, donde le hace una reverencia. Es la primera vez que lo ve tan claramente. La apariencia de él, el color y la tela de su atuendo aún evoca esa dolorosa semifamiliaridad de sus recuerdos perdidos, pero el hombre mismo es inusual. Su reverencia había sido tan profunda y cortés como el de cualquier sirviente indio, pero se movía tan suavemente como un mago y se paraba con los fuertes hombros de un soldado. Sus ojos y sus sonrisas son cálidos, aunque enigmáticos, y lleva un cuchillo en el cinturón con confianza. ¡Oh! Es como un personaje en un cuento de hadas, el valiente errante que superará todos los desafíos de la bruja. Y por esa razón, él permaneció fijo en la mente de Sara como el Laskar, y no se le ocurrió preguntarle su nombre o proporcionarle el suyo. ¡Gracias por su hospitalidad, señorita Sají! Sus ojos recorren la habitación y Sara repentinamente siente una oleada de vergüenza. Todo aquí está sucio y harapiento, incluyéndome a mí. Ya no soy apta para ser llamada Sajib. Pero si tenía tales pensamientos, no los expresó. Ahora, para este pequeño... No fue una persecución muy larga. El mono lo prolongó unos minutos, evidentemente, por el simple hecho de divertirse, pero al instante saltó parloteando sobre el hombro del hombre. ¿Lo ves? Es difícil de atrapar cuando está corriendo, pero cuando lo desea recurre a un amigo. Él es como un niño para mí, y mi maestro. Muchas gracias, señorita Sajib, por su ayuda. Tal vez si te encuentras nuevamente, Charan te conocerá como una amiga. Eso espero. Él no presume de quedarse mucho tiempo dentro de su habitación, pero vuelve a saludar y hace una rápida salida. A Sara le dio una especie de dolor nostálgico recordar que ella, la mujer a la que la cocinera había insultado hacia menos de una hora, había estado rodeada en su día de gente que la saludaba cuando pasaba por allí. ¡Qué hombre tan amable! No pude evitar ver cuán lamentable es esta habitación mía, pero aún así me habló como si fuera alguien importante y valioso. Sara camina por su habitación, colocando a Emily en su lugar sobre la silla y enderezando cualquier otro objeto desordenado por el pasaje del mono. Si solo nosotras, todos nosotros, pudiéramos volver a la India juntos. Semana 36, como podéis ver. Este, chicos, es el último evento de la ruta de Jesse. Así que, vamos a disfrutarlo. Pero cuando llegue, claro, ahora mismo, ¿no? ¡Nueva semana! Los días continuaron haciéndose más fríos y las noches más largas. Hubo días en que Sara atravesaba la nieve cuando hacía sus recados. Hubo días peores cuando la nieve se derritió y se combinó como barro para formar agua-nieve con barro, coño. En esos días, el estudio en el que se sentaba el caballero indio resplandecía con calidez y color intenso, pero el pequeño ático de la señorita Minchin era triste, más allá de las palabras. Becky a veces se deslizaba en la habitación de Sara y las dos se acurrucaban bajo una manta compartida para abrigarse. Si no fuera por ti, señorita, y tus historias de la bastilla y ser prisioneras juntas, creo que debería morir aquí. Parece demasiado real ahora, ¿no? La señorita se parece más a un carcelero cada día que vive. Puedo ver las llaves grandes que dices que lleva. Y la cocinera es como uno de los carceleros, a bien relaciones, what the fuck, con el hombre del ejército que ayudó a arrojar sobre ellos a los nobles. Dime un poco más, por favor, señorita, cuéntame sobre el pasaje subterráneo que hemos excavado bajo las paredes. Te diré algo más cálido. Te contaré sobre el bosque tropical donde Charan, el mono de al lado, solía vivir. Lo he visto a veces, mirando por la ventana con esa expresión triste. Siempre estoy segura de que está pensando en la jungla tropical donde solía columpiarse de los cocoteros. Me pregunto si fue capturado para ser una mascota o si eligió dejar los árboles para hacer amigos con personas altas. Eso es lo que en las cars llamaba a sí mismo, uno de los grandes amigos de Charan. Me pregunto si dejó atrás a una familia que había dependido de él para traer cocos a casa. ¿No son los cocos grandes, duros y redondos, señorita? ¿Puede un mono comer eso? Los golpean contra las rocas para romperlos y luego los separan con sus patas. Debe ser un trabajo duro para una criatura pequeña. Tal vez Charan se cansó de buscar comida y saltó a los árboles para aterrizar en el hombro de un lascar que pasaba y convertirse en su amigo para que alguien más lo alimentara. Imagina ser un mono con tu propio abrigo de pieles y amigos que te lleven tus comidas. Eso es más cálido, señorita, pero de alguna manera incluso la bastilla está calentando cuando se habla de ello. Eso es porque te hace pensar en otra cosa. Sara se envolve la colcha alrededor de sí misma hasta que solo se pudo ver un toque de rostro en la sombra de su rostro. Lo que tienes que hacer con tu mente cuando tu cuerpo es miserable es hacer que piense en otra cosa. ¿Puedes hacerlo, señorita? A veces puedo y algunas veces no puedo, pero cuando puedo estoy bien. Creo que siempre podríamos si practicáramos lo suficiente. Cuando las cosas son horribles, simplemente horribles, pienso tan duro como siempre que puedo ser una princesa. Me digo a mí misma, soy una princesa, un hada-princesa, y como soy un hada, nada en este mundo puede verdaderamente lastimarme. Podría creer más fácil que eres un hada y podría quererme, señorita. Tienes que practicar más duro, eso es todo. No somos nada diferentes tú y yo. Ahora cierra los ojos y piensa en las flores, brillantes, rojas y hermosas, asintiendo la luz del sol. Oye, pues ha sido una escena bastante bonita, pese a que no estamos en la ruta de Becky. Debería subir tristeza. Vamos a subir tristeza porque como la pifie... Y el último evento pida tristeza, la podemos liar bastante. Y es más, voy a guardar la partida. Ese probablemente será el penúltimo slot que haga. Y a ver cómo sube tristeza. Vale, perfecto. Con esta cantidad estoy segurísimo de que puedo hacer el último evento sin problemas. Las noches en que Becky se mantenía ocupada demasiado tiempo para unirse a Sarah en su habitación, el ático parecía aún más desolado. Cuando la niebla colgaba pesada, no había luz en absoluto y Sarah se vía obligada a rogarle una vela a la cocinera para poder ver. Incluso esa comodidad podría ser arrebatada de ella en un momento en que los calados fríos corrían y sacudían los espacios vacíos. Sarah yace en el negro sin estrellas, incapaz de dormir, incapaz de moverse. No parece haber esperanza para ser encontrado. Creo que Becky tenía razón, Emily. Incluso Emily no puede ser vista en la penumbra. Sarah cierra sus ojos. Moriré aquí. No puedo soportar esto. Tengo frío, estoy mojada, me muero de hambre. He caminado mil millas hoy y no han hecho nada más que regañarme desde la mañana hasta la noche. La cocinera sigue castigándome por no ser lo suficientemente rápida. No he vuelto a cenar. Intenté fingir que la tengo, pero... No estás escuchando, ¿verdad, Emily? Le dije a Betty que éramos iguales, pero eso significa que ninguna de las dos es una princesa. Tal vez no hay princesas en ninguna parte y solo soñamos que había. Esto es todo lo que hay, trabajo y dolor y estar hambrienta, siempre y para siempre. Sarah yace allí con los ojos cerrados y el cuerpo temblando. No puedo recordar el momento en que por fin se quedó dormida. Uff, que sad, terriblemente sad. Bueno, esta es la última semana sin evento, ya falta poco. Nueva semana. No hace mucho, Sarah Crio había sido una niña hermosa, pero la falta de comida no beneficia a nadie y menos aún a una niña en crecimiento. Ella estaba constantemente fría, hambriente y cansada, y el estrés y el dolor le daban una expresión cansada. De vez en cuando, una persona de buen corazón que la pasaba por la calle la miraba con repentina simpatía, pero ella no lo notaba. Ella se apresuraba, tratando de hacer su mente pensar en otra cosa. Luchó para suponer y pretender, incluso cuando el agua fangosa chapoteaba a través de sus zapatos rotos. Supongamos que tengo ropa seca, supongamos que tengo buenos zapatos y un abrigo largo y grueso, y medias de lana y un paraguas completo. Y supongamos, solo supongamos, justo cuando esté cerca de un panadero donde vendan bollos calientes, encontraré seis centavos que no pertenecen a nadie. Y supongamos que debería entrar a la tienda y comprar seis de los bollos más calientes y comérmelos todos sin parar. A veces algunas cosas muy extrañas suceden en el mundo. Ella tenía que cruzar la calle justo cuando se decía esto a sí misma. El barro es horrible y casi tuvo que badear. Ella se abre paso tan cuidadosamente como puede, mirándose los pies para elegir bien sus pasos. Justo cuando alcance el pavimento, ve algo que brilla en el canal. En realidad era una pieza de plata, una pequeña pieza pisoteada por muchos pies. No exactamente una de seis centavos, pero era una pieza de cuatro centavos. En un segundo estaba en su pequeña y fría mano. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es como magia! Levanta la vista hacia las tiendas frente a ella. Allí, a unos pocos pasos, se encuentra una panadería y una mujer alegre con mejillas sonrosadas está poniendo a la ventana una bandeja de deliciosos bollos recién horneados. Casi hace que Sara se sintiera débil por unos segundos. La conmoción, la visión de los panecillos y los deliciosos olores del pan caliente flotando a través de la ventana del sótano del panadero. Sabe que no debe dudar en usar la pequeña cantidad de dinero. Evidentemente había estado en el barro durante algún tiempo, bastante olvidada por su dueño en la corriente de gente que pasaba por allí. Y sin embargo no parecía del todo bien. Era como magia, y la magia en todas sus historias de hadas siempre venía con una prueba. Fue entonces cuando Sara vio al niño. Hay niños mendigos en todo Londres. Cuando Sara era rica, ella los veía a menudo y les daba centavos cuando podía. En su sufrimiento más reciente, rara vez había tenido tiempo de notar a estos otros. Esta es una figura pequeña que no era mucho más que un montón de harapos desde el cual asomaban pies pequeños, desnudos, fangosos y rojos. Porque los trapos con los que su dueño estaba tratando de cubrirlos no son lo suficientemente largos. Por encima de los trapos aparece una cabeza de pelo enmarañado y una cara sucia con grandes ojos huecos y hambrientos. Sara supo que tenían ojos hambrientos en el momento en que los vio y sintió una repentina simpatía. Los ojos la están mirando. No esperan nada más que ser pasados, como siempre. Y sin embargo, Sara se siente obligada a acercarse al dueño de esos ojos y hablar. ¿Tienes... tienes hambre? ¿No es así? Su voz era ronca y rasposa por el frío, pero Sara la entendió perfectamente. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No sé. No había tenido nada hoy en ninguna parte. He preguntado y preguntado, sin desayuno, sin almuerzo, sin cena, sin nada. Solo mirarla hacía que Sara tenga más hambre y se sienta más débil. Si soy una princesa, entonces, cuando eran pobres y eran expulsados de sus tronos, siempre compartían con la población si se encontraban con un ser más pobre y más hambriento que ellos mismos. Ellos siempre compartieron. Este es uno de la población. Agarrando su moneda de plata, Sara entra en la calidez de la panadería y pide cuatro bollos de grosellas, del tipo que era por un centavo. La panadera era una mujer de buen carácter y al ver a un niño tan frío y hambriento frente a ella, metió seis bollos en una bolsa de papel, insistiendo en que los dos adicionales solo eran para el peso. Sara da las gracias y se apresura a salir de la tienda para no molestar a los clientes más importantes. Los bollos calientes, incluso en su bolsa, calentaron sus manos. La niña mendiga aún está currucada en la esquina del escalón. Parece espantosa en sus trapos húmedos y sucios y mira directamente frente a ella con una mirada vidriosa de sufrimiento. ¿En qué quedamos? ¿Es niño o niña? Sara sacó uno de los panecillos y con una punzada lo coloca en el regazo de la niña. ¿Ves? Esto es lindo y caliente. Cómelo y no te sentirás tan hambrienta. La niña comienza a mirarla como si una repentina y asombrosa buena suerte casi la asustara. Luego agarra el moño y comienza a meterlo en su boca con grandes bocados. Sara saca dos panecillos más y los deja en el suelo. Tres y tres. Eso fue una parte paz. El sonido de la voz ronca y voraz de la niña casi ahogándose de placer mientras ella devoraba su comida era horrible. Ella está más hambrienta que yo. Tengo un lugar para dormir por la noche y la señorita Minchin me da de comer a veces. Pero su mano tiembla mientras deja caer el cuarto moño. Eso deja a Sara con dos. Un bollo para cada mano para mantenerlas calientes. Ella está muerta de hambre. Yo no lo estoy. Ella deja el quinto moño y se aleja. El pequeño salvaje londinense estaba demasiado ocupado devorando como para agradecerle, incluso si alguna vez le habían enseñado cortesía, lo cual no parecía. Sara encontró algo de consuelo en su pan restante. En todo caso, está muy caliente y es mejor que nada. Mientras camina, rompe pequeños trozos y los come lentamente para que duren más. Supongamos que era un bollo mágico y algunos bocados eran tanto como una cena completa. Debería comer en exceso si tomo más de uno. Esa es la forma en la que funciona la magia. Te da justo lo suficiente. No necesito nada más. Madre mía, le dan seis bollos y le da cinco al niño o niña. Eso realmente es muy valiente. Pero una cosa, ¿nadie más ha echado de menos a Becky? ¿Por qué no se ha guardado por lo menos uno para Becky? Ella también está muerta de hambre. No me ha gustado esa escena, ¿eh? Seguro que la Sara del libro sí se habría guardado uno para la pobre Becky. Ahí no me ha gustado, pobrecilla. Vale, seis fatigas, dos orgullos, un dolor y uno tristeza. Y seis tristeza creo que era, pues vale. Cuando hace mal tiempo, Sara y los demás sirvientes están especialmente ocupados asegurándose de que el barro y el hielo no invadan el vestíbulo. Mientras ella raspaba y trabajaba duro, ocurrieron muchos eventos alrededor de Londres de los cuales ella no tenía conocimiento. Un amable panadero, emocionado al ver a un niño con frío y hambriento regular la mayoría de sus bollos a una persona aún menos afortunada que ella, se ofreció a llevar al niño mendigo. Una gran familia de niños, una vez vista en el carruaje de los domingos, se rió de las cartas de su padre y prometió traerles fotos de Muf... de Mufix, o lo que sea eso, y Drosskis cuando regresara de Moscú. Y en el ático de la señorita Minchin, alguien abrió sigilosamente el tragaluz desde el exterior. ¡Ah! Se dejó caer por la aventura con tanta ligereza y destreza que sólo emitió el menor sonido. Por emperoso fue suficiente para asustar a una rata curiosa en su escondite. ¡Perdóname! No vengo a hacer daño a su señora. Pocos desperdiciarían su cortesía en una rata o la considerarían una mascota, pero este hombre sabía que Sara no era como otros niños. Él la ha visto en secreto, vio cómo se hizo amiga de todas las pequeñas cosas a su alrededor, las gatas, las ratas, los gorriones e incluso el cielo. Ella las saludaba como si pudieran oírla. Por la dueña de la casa ella es tratada como un paria, pero ella tiene el porte de un niño que debería ser de la sangre de los reyes. Primero fue a la cama estrecha, presionó su mano sobre el colchón, luego levantó la cubierta y examinó la única almohada delgada. A la chimenea oxidada entonces, examinando la chimenea que no había visto fuego en muchos días, la mesa vieja, el taburete de Svengidín de Svengijado, la silla de Emily, cada uno fue cuidadosamente probado y regresado como había estado. Al final se dirige a las paredes, saca de su bolsillo cuidadosamente varios clavos pequeños y afilados, sin la ayuda de un martillo los presionó uno a la vez en el yeso que se desmorona. Mira a su alrededor, asintiendo con la cabeza, luego se dirige al tragaluz y se retira tan rápido y silenciosamente como había entrado, sin dejar rastro. Y por fin podemos hacer el evento de Jesse, tanto preocuparme para el que al final pida tan poca cosa. En fin, preparado chicos, último evento con Jesse. Sara camina con cuidado por las escaleras, manteniendo equilibrada la bandeja del té. Dos tazas, una pequeña olla, una torre de tres niveles de bocadillos y un par de bizcochos. No es la bandeja más pesada que ha llevado, pero es trabajo suficiente para sus delgados y cansados brazos. El propio estómago de Sara retumba rebelde al ver la propagación justo enfrente de ella, pero no se atreve a ingerir una sola mordida. Después de todo, esta bandeja es para la viña. Cuando se acerca al dormitorio, Sara ve con consternación que la puerta está cerrada. Debería haber hecho que Becky viniera conmigo para que la tocara. Sara no se atreve a intentar equilibrar la bandeja con una sola mano y llamar por la puerta sería vulgar. Con cuidado de no desarmar el contenido, coloca la bandeja sobre una mesa del vestíbulo. Una vez que el peso bajó de sus brazos, sus esbeltas muñecas comienzan a dolerle, pero no puede tomarse el tiempo para descansar. Ella toca la puerta. ¿Sí? ¿Qué es? He traído tu té. ¡Al fin! ¡Por favor, tráelo de una vez! Sara abre la puerta. Luego se vuelve para recoger la bandeja de té otra vez. Justo cuando está a punto de entrar a la habitación de la viña, la puerta se cierra de golpe en su rostro. Las risas escapan por sus bordes. No hay nada que hacer más que dejar la bandeja y abrir la puerta nuevamente. Dentro, la viña está sentada como una reina sobre su cama, con la espalda apoyada en un nido de almohadas. Junto a ella yace Jesse, su cabeza en el regazo de la viña, su cabello extendiéndose como una telaraña sobre las faldas de la viña. Sus ojos, encontrando a Sara, son embrujados. Ninguna de ellas está cerca de la puerta. Bien, ¿dónde está nuestro té? La puerta se cerró antes de que pudiera traerla adentro. Oh, querida, debe haber sido el viento. Jesse contiene el aliento, pero antes de que pudiera, pueda hablar. La mano de la viña presiona fuertemente sobre su cabeza, silenciándola. Es mejor que te apures y lo traigas antes de que el té se enfríe, o tendrás que comenzar todo de nuevo. Sí, señorita. Sara regresa al pasillo y levanta la bandeja, tratando de estabilizar sus manos temblorosas. Esta vez, cuando pasa por la puerta de madera, ésta se abalanza sobre ella. Con el cansancio, no tiene ninguna posibilidad de esquivarla. La puerta golpea la bandeja con sus manos con fuerza discordante, enviando sándwiches al piso y un chorrito de té caliente en el brazo de Sara. El dolor es rápido e intenso. Sara grita y deja caer la bandeja. Apenas logró tropezar hacia atrás antes de que la tetera también pudiera empapar sus pies. La puerta se abre, revelando a una chica con los ojos abiertos. Jesse, que había golpeado la puerta en la cara de Sara. Jesse, que le había quemado el brazo. Jesse, que también lo había hecho. Claramente hizo todo esto a las órdenes de una sonriente Lavinia. ¡Qué desastre tan terrible! Jesse, dile a la dependienta que tendrá que limpiar todo esto y que me traiga una bandeja nueva. Jesse se inclina, agarrando pan y galletas y volviendo a ponerlas en la bandeja, mientras habla en voz baja. Lo siento mucho, no lo haría, no quise lastimarte. Ve a tratarte, no vuelvas aquí. No puedo detenerla, por favor, no vuelvas. Entonces Jesse alza la voz fingiendo estar molesta. ¡La escuchaste! ¡Date prisa y ve! Y Sara deja el lugar. Hay poca simpatía en las cocinas por una chica tan torpe y tonta como para quemarse con té, pero al menos hay agua fría para verter sobre la marca. La cocinera permitió amablemente a Becky llevar la nueva bandeja mientras Sara atendía su herida, pero a cambio y como castigo no recibiría la cena esta noche. Con un corazón pesado, un estómago vacío y un brazo adolorido, Sara sube las escaleras a su dormitorio del ático. Oh, Jesse, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Ella no quiso ser cruel, ella solo trataba de complacer a la viña porque está desesperada por escapar de la amenaza del matrimonio. Ella me dio su corazón. Cuando Sara llegó a la cima, se sorprende al ver un rayo de luz que entra por debajo de la puerta del ático. Nadie va allí excepto Becky y yo, pero alguien ha encendido una vela. ¿Se ha deslizado Jesse para una visita nocturna? No es Jesse. ¿Señorita Minchi? La luz de las velas brilla y parpadea alrededor del ático desalado. Cuando Sara lo había dejado en la mañana, su cama estaba ordenada, aunque raída. Ahora sus muebles lamentables fueron volcados y dispersos. Incluso Emily se había yacido sobre su rostro en el suelo, sus enaguas sobre la cabeza. Sara, ¿cuál es el significado de esto? De su mano cuelga un medallón de oro. ¡Eso no es tuyo! ¡Robando! Estoy absolutamente sorprendida por este comportamiento. Te he dado un techo sobre tu cabeza y un empleo significativo. ¿Y es así como me lo pagas? No lo robé. Fue un regalo. ¡No me mientas, Sara! Nadie hace regalos a un pequeño esclavo inútil. Admítelo, robaste esto. ¿Por qué planeabas cambiarlo? No te mentí antes y no voy a mentir ahora. No robé nada. Jessie me dio el medallón. La mano de la señorita Minchin golpea la cara de Sara. Ladrona descarada. ¿Cómo te atreves a decir el nombre de una jovencita como si fuera tú igual? Jessie es mi igual. Ambas estamos al servicio de una señora cruel. Y tú no eres igual a ella. Cuando la señorita Herbert, o sea, la viña, me informó por primera vez que le faltaba una pieza de sus joyas, no creía que tú fueras la culpable. Veo que he sido demasiado indulgente contigo. La viña. ¿Ella le dijo a la señorita Minchin que era su medallón? Debería tenerte frente a los magistrados para esto. Eres muy afortunada de que mis deberes actualmente no me den el tiempo para llevarte adecuadamente a la mano. No comerás mañana, sin desayuno, sin almuerzo y sin cena. Tal vez eso te enseño un poco de humildad. La señorita Minchin sale de la habitación, llevándose el collar y el candelabro con ella. Sara se pone de pie, balanceándose, en el centro de una habitación oscura, con el estómago apretado y vacío, con la mejilla aún caliente. Allí es donde la habían abofeteado. Lo peor es el dolor de su brazo, que todavía arde en el lugar donde había sido quemado. No robé. Yo no lo haría. Sin importar qué, no lo haría. La luz es demasiado tenue para verla correctamente. Lentamente Sara cae de rodillas. Su mano inquisitiva encuentra a Emily en el suelo. La levanta y endereza su vestido. La viña la envió aquí. Ella me llamó ladrona. Si solo fuera una ladrona, podría no estar tan hambrienta. Inesperadamente, llaman a la puerta. Señorita, ¿estás ahí? ¡Beki! Entra. Becky entra sigilosamente. Solo partes de su rostro y delantal se mantienen lo suficientemente iluminadas como para ser vistas en la penumbra. Señorita, ya sabes, mi habitación está totalmente revuelta. La señorita Minchin estaba en los áticos, buscando algo que le pareció robado. Ella revisó mis cosas también. ¡No robarías! Ella piensa que lo hice. Oh, señorita. Gracias por ayudarme hoy, Becky. Por favor, vuelve a la cama. Sí, señorita. Solo en la oscuridad, Sara recoge sus pertenencias desperdigadas y las devolve a sus lugares. A la señorita Minchin no le importa la verdad. Podría haberle preguntado a Jessie si hubiera querido. Ella tenía su mente hecha antes de entrar a la habitación. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo se había la viña sobre el collar? ¿Era suyo y Jessie lo tomó o Jessie le dijo que ella me lo dio? Jessie haría cualquier cosa, cualquier cosa para ganarse el favor de la viña y la viña nunca dejará de ser cruel. Jessie me dio su corazón porque quería creer en los milagros, pero aquí estoy y todos los milagros han salido mal. Oh, papá, ¿por qué tuviste que morir? Sara yace en su cama. La única calidez debajo de sus sábanas es la que madura en su brazo y la única sustancia que llena su vientre es la pena. Aquí termina el evento, básicamente, aunque no póngalo de nueva semana. Por cierto, por si tenéis curiosidad os lo digo desde ya. Todos y cada uno de los últimos eventos de toda la ruta son de la semana 36 y todos y cada uno de ellos terminan exactamente de la misma manera. Súper, hiper, mega mal para Sara. Ninguno es bueno. Os lo digo desde ya porque no es spoiler. Son todos iguales. Todos horriblemente malos. Y tristes. Aunque, bueno, en algunos más que otros se nota el amor de la persona a la que seguimos la ruta. Yo, sinceramente, no sé qué pensar de Jessie. Parecía que desesperadamente no quería tratar mal a Sara, pero igualmente su desesperación por tener a Lavinia de compañera y librarse del matrimonio hace que esté dispuesta a todo. En fin. Bueno, supongo que por mucho que quiera a Sara, ella sigue siendo una esclava. Es Lavinia quien tiene más posibilidades ahora mismo de ayudarla a salvarse del matrimonio. Bueno, continuamos. Perdón por esta interrupción. Sara no supo cuánto tiempo durmió esa noche, pero ella había estado lo suficientemente cansada como para dormir largo y tendido, muy profundamente como para ser perturbada por algo. Cuando por fin despertó, estaba lenta e insomnolienta, como alguien que no está seguro de dónde están los límites entre despertarse y soñar. Ella se sentía cálida, cómoda, tal vez incluso demasiado cálida. Y eso, por supuesto, no lo puede creer. El ático nunca fue tan cálido y acogedor excepto en sus más bellas suposiciones. ¡Qué lindo sueño! No quiero despertarme. Pero a pesar de que mantiene los ojos cerrados con fuerza, no puede quedarse dormida. Algo en la habitación la obliga a despertarse. Es una sensación de luz y un sonido. El sonido de un pequeño fuego crepitante y rugiente. ¿Qué podrá ser? ¡Oh, yeah! ¡Oh, no me he despertado, todavía estoy soñando! Ella se sienta descansando sobre su codo con su respiración rápida. ¿No se está derritiendo? Nunca antes había tenido un sueño así. Apenas se atreve a moverse, pero finalmente empuja las sábanas a un lado y pone sus pies en el piso. Lo puedo oler, puedo oler el fuego y... ¡Comida! Se siente real, pero no puede ser. ¿Está embrujado o estoy embrujada? Y solo creo que lo veo todo. Oh, pero si solo puedo seguir pensando no me importa. Ella se levanta de un salto, toca la mesa, los platos, la alfombra. Ella va a la cama y toca las mantas. Toma la bata colchada y la presiona contra su pecho y sosteniéndola contra su mejilla. Es cálido, es suave, es real, debe serlo. Ella casi se tambalea hacia los libros y abre el que está en la parte superior. Algo está escrito en la guarda, para la niña en el ático, de un amigo. Cuando ve eso, pone su boca sobre el libro, solo por un momento y rompe a llorar. Alguien se preocupó. En un momento ella recobra su ingenio y corre a la puerta del ático para buscar a su compañera. ¡Beki! ¡Beki, despierta! ¡Ven y mira! ¿Señorita? Becky mira alrededor de la habitación, moviendo los ojos de un elemento a otro, cada vez más grandes a cada momento. Las zapatillas suaves, el fuego, los libros, alrededor y alrededor de su mirada, hasta que se veía bastante mareada con todo. ¡Oh, señorita! ¿Cómo puede ser? No lo sé. Tal vez fue magia, después de todo. La magia que nunca dejaría que pasen las peores cosas. Sarah quita las cubiertas de los platos en la mesa. ¡Mira, Becky! ¡Muffins! ¡Aún siguen tibios! Si es magia, señorita, entonces, ¿crees que podría desvanecerse? ¿No sería mejor que lo disfrutáramos rápido? Y con eso recoge un panecillo y mete todo lo que puede en su boca, todo a la vez. ¡Para! ¡Te enfermarás! Tal vez solo tengamos esto por un momento, pero si es así, deberíamos disfrutarlo lo mejor que podamos. Y eso significa comer lo suficientemente lento como para que lo probemos. Se sientan ante el fuego ardiente y comen la comida cálida y nutritiva. No pueden evitar mirársela una a la otra en una especie de maravilla gozosa. La comodidad somnolienta que finalmente los vence es algo celestial. Es la somnoliencia de una infancia feliz y bien alimentada. Se sientan en el resplandor del fuego y se deleitan en él. Supongo que será mejor que vayamos al trabajo, señorita, a menos que la magia también haya hecho desaparecer a la señorita Minchi. Supongo que tienes razón. No nos gustaría que ella venga aquí buscándonos ahora. No sé si todo esto seguirá cuando estemos... Seguirá estando aquí cuando regresemos. Tal vez solo nos fue prestado por un día, porque lo necesitábamos tanto. Si no está aquí el atardecer, señorita, de todos modos he estado aquí esta mañana y nunca la olvidaré. Ella mira cada cosa en particular y señala a su vez como si intentara grabarlos en su memoria. El fuego estaba allí y la mesa estaba delante de él y la lámpara estaba allí con su luz rosada. Y había satén en su cama y había sopa y sándwiches y panecillos. Juntas, aún envueltas en la calidez de su secreto, Becky y Sarah caminan por las estrechas escaleras del ático y regresan a sus vidas de trabajo. Sin embargo, Sarah no pudo evitar ser cambiada por la experiencia. Entró en la sala de la escuela dando un paso, con las mejillas coloradas y una sonrisa en la comisura de sus labios. Su alto espíritu es bastante sorprendente de ver, especialmente para alguien que ha esperado que se siente humillada y debilitada. Como la zorra esta. ¿Cuál es el significado de esto? No parece que te des cuenta de que estás en desgracia. ¿Estás completamente endurecida? Disculpe, señorita Minchin, sé que estoy en desgracia. Sé lo suficientemente bien como para no olvidarlo y parece como si hubieras encontrado una fortuna. Es una impertinencia. Y recuerda que hoy no debes comer. Sí, señorita Minchin. Si la magia no me hubiera salvado justo a tiempo, qué horrible hubiera sido. Pues tenés razón, dudo mucho que hubiera podido aguantar muchas más semanas en el estado en el que estaba. Bueno, chicos, ya se terminaron todos... Todos los eventos, así que ya no necesitamos para nada seguir con los recursos. Así que no tenemos ni que guardar la partida, ni que preocuparnos ya por los stats, ni por nada. Los regalos en el ático no desaparecieron. De hecho, aumentaron. Esa primera noche, Becky y Sarah regresaron al ático para encontrar la mesa una vez más. Ahora con tazas y platos para las dos. Una nueva cena y un jarrón con flores frescas en la repisa de la chimenea. Después de eso, no parecía haber un patrón para ello, pero cada día o más se materializaba una nueva comodidad o maravilla cuando nadie estaba mirando. Las feas paredes fueron cubiertas de cuadros y cortinas. Los libros fueron apilados en un lugar. Se limpiaron los restos de la comida anterior y fue dejada comida nueva en su lugar. Es exactamente como algo de hadas hecho realidad. ¿Es este mi desván? ¿Soy la misma Sarah fría, andrajosa y húmeda? Y pensar que suele fingir y fingir y desear que hubiera hadas. Siento como si fuera un hada y pudiera convertir las cosas en cualquier otra cosa. Siento que podría desear cualquier cosa, diamantes o bolsas de oro, y éstas aparecerían. Bueno, sí, pero no hagas la prueba. Lo mejor que pudo, Sarah dividió su generosidad con Becky. Los muebles eran difíciles de mover para una niña pequeña por sí misma, y los libros no interesaban a su amiga, pero se podían compartir otras cosas. Apareció un nuevo colchón, así que el viejo y delgado de Sarah se movió y apiló encima de Becky, junto con la mitad de las nuevas mantas y almohadas, y Becky proclamó que era el sueño más cómodo que jamás había tenido. Pero, ¿de dónde viene todo esto, señorita? ¿Quién lo hace? ¿No es más hermoso no saberlo? Solo eso... Becky señala los lirios rosados y blancos en el jarrón, cuyos pétalos estallaron hacia afuera con un alegre grito. Recuerdo que contabas historias sobre el cielo, la señorita y los campos de lirios. ¿Crees que sean ángeles que vienen a ayudarnos? Porque si lo es, señorita, creo que será mejor que vuelva a la iglesia enseguida. Gracias. Eso es algo bueno de hacer, ya sean ángeles o hadas o algo más. Pero no nos esforcemos por resolver el enigma. Si se trata de hadas, podrían desaparecer si tratamos de atraparlas. En otros lugares, otros todavía desconocen la magia, pero no están ciegos a sus efectos. Sarah Crew se ve muy inusualmente últimamente. Absolutamente gorda, diría yo. No sé cómo lo hizo, considerando que... No seas ridícula. Ella siempre ha tenido mucho para comer. He provisto para ella de mi propia generosidad. Como usted dice, señorita y señora. Hay algo muy desagradable al ver ese tipo de cosas en un niño de su edad. Casi podría llamarse desafío. Escuché una vez una historia entre las chicas sobre esa Sarah, diciendo qué pasaría si descubrieron que realmente era una princesa. ¡Basura! ¡No hables tontería! No sé por qué te estoy hablando, de todos modos. ¡Regresa a tu trabajo! Sí, señora. A comienzos de la semana siguiente, un hombre llama a la puerta de la escuela de la señorita Minchin. Cuando Sarah fue enviada a responder, no encontró a nadie allí, solo un grupo de paquetes. Sarah pone los dos paquetes más grandes en la mesa del vestíbulo y se fija en la dirección, cuando la señorita Minchin baja las escaleras y la ve. Lleva las cosas a la joven a quien pertenecen. No te quedes mirándolos. ¿Me pertenecen? ¿Para ti? ¿De qué estás hablando? No sé de dónde vienen, pero están dirigidos a la niña en el ático de la derecha. Ahí es donde duermo. Becky tiene el otro. Ah, pues me confundí. Hace unos cuantos episodios dije que el ático izquierdo era el de Sarah y el derecho el de Becky. Me confundí, perdón. ¡Ábrelos de una vez! Sarah hace lo que se le ordenó. Dentro de los paquetes hay ropa bonita y cómoda, vestidos, zapatos, medias y guantes, y un hermoso abrigo. Incluso hay un lindo sombrero y un paraguas. Todas son cosas buenas y costosas, y en el bolsillo del abrigo está clavado un papel sobre el cual están escritas estas palabras. Para ser usado todos los días, será reemplazado por otros cuando sea necesario. La señorita Minchin se ve bastante agitada, ya te digo. Hija de su madre, mira cómo cambia el comportamiento. Sarah, cariño, ¿es posible que tengas parentes vivos en este país? ¿Un tío o primo de tu padre, tal vez? Ninguno que haya conocido. Papá nunca me dijo nada sobre familia en Inglaterra. Bueno, alguien es muy amable contigo. Sarah no sabe qué pensamientos estén corriendo detrás de los ojos de la señorita Minchin, pero el cambio en su voz es claro. Como las cosas han sido enviadas y tendrás otras nuevas cuando estén gastadas, también puedes ir y ponértelas y verte respetable. Después de vestirte, puedes bajar y aprender tus lecciones en el aula. No necesitas salir a hacer más recados hoy. ¿Debo volver a ser estudiante? No parece real. Hija de su madre, cómo ha cambiado todo su comportamiento. Y mirad, otra vez volvemos a tener el mismo horario del principio del juego. Conocimiento, arte, paciencia, simpatía, gracia, creencia, vigor, incluso... Incluso la tarea de tutoría, que esta se había añadido en mitad del acto 1. Y los recursos se han vuelto otra vez al principio. Tremendo, simplemente tremendo. En fin, de todos modos esto da igual, porque esto simplemente sirve para las escenas con las rutas de las chicas y esas rutas han terminado. Así que, no importa en absoluto cuáles cojamos. Mirad, otra vez tiene su vestido original. ¡Cómo mola! Da igual los recursos, dan igual. Los recursos están totalmente igual. Por la tarde, Sara y Becky se sientan juntas en el nuevo sofá de Sara en el hermoso escondite del ático. Nadie más ha sido invitado a ver los cambios, pero cada estudiante ha visto a Sara con su nueva ropa. Sentada en su antiguo lugar de honor en el aula. No estoy segura de quién soy más. ¿Estás inventando algo en tu cabeza, señorita? ¿Qué? Cuando miras los carbones de esa manera, todo como un sueño, generalmente significa que estás haciendo una nueva historia. No esta vez. Me preguntaba qué debo hacer. Parece que no pueden ser hadas. Ahora que otras personas han visto la magia sucediendo, la señorita Minchin cree que podría tener parientes que no conozco. Bueno, si no lo sabes, no lo sabrías. ¿O sí, señorita? Pero si hay una persona, una persona real que esté haciendo todo esto por mí, entonces de alguna manera u otra debo descubrir quién es para poder agradecérselo. ¿No es así? Parece que sí, señorita. Pero usted no sabe dónde están, pero ellos sí saben dónde está usted. Eso seguro. Parece como si quisieran hablar contigo y podrían seguir adelante y hacerlo. Tal vez es un acertijo que debo resolver. Con magia siempre hay un desafío. Espero pensar en algo pronto. Por ahora, si esperas un momento, buscaré uno de los libros nuevos y te lo leeré. ¿Qué fue eso? Algo está ahí, señorita. Es un pequeño sonido extraño, como un arañado suave. Suena más bien como un gato tratando de entrar. Sara sube para mirar por el tragaluz. ¡Oh! ¡Es Charan! Se ha deslizado desde el ático de las car nuevamente y vino nuestra luz. Y vio nuestra luz. ¿Vas a dejarlo entrar, señorita? Sí, por supuesto. Hace demasiado frío para que salgan los monos. Ellos son delicados. Lo mimaré. Sara abre el tragaluz y le habla al mono en tonos suaves y persuasivos. Los mismos que usaría con un gorrión o una rata. Incluso con el gato de la señorita Minchin, Taibal. Después de un momento de vacilación, la criatura parece agradecida por la invitación a la calidez. Salta a través del tragaluz y corre por la habitación en un gran círculo. Incluso trepa sobre el regazo de Becky. ¡Oh! ¡Su cola hace cosquillas! Después de su exploración inicial, el mono se acurruca sobre un oso abemante y se queda profundamente dormido. Pobre cosita. Me pregunto cuánto tiempo estuvo allí fuera. ¿Qué vas a hacer con él? No tenemos comida ni agua adecuada para él aquí. Tendré que llevarlo al lado con sus dueños. Espero que se quede dormido. No estoy segura de cómo reaccionaría la señorita Minchin si un mono se escapara de su escuela. En la casa de al lado, la ausencia del mono aún no se ha notado. El señor Carrisford, él mismo todavía inválido, una vez más está entreteniendo a un visitante. ¿Cuáles son las noticias? ¿Encontraste a la niña adoptada por la pareja rusa? Su nombre es Emily Carriou. Ella es mucho más joven que la niña del Capitán Crew. La vi y hablé con ella. Ella no es la niña que estamos buscando. Entonces, la búsqueda tiene que comenzar de nuevo. Vamos, vamos, la encontraremos. Iremos juntos a Francia. París, por supuesto, pero también podríamos considerar bordeos. El clima allí sería más amable esta temporada. Sí, debemos comenzar de una vez. No se debe perder tiempo. Sin embargo... Parece reacio. Podríamos estudiar las escuelas de Londres si desea permanecer más tiempo. Es posible que haya estado equivocado sobre Francia. Muchos oficiales británicos envían a sus hijos aquí. No, hay una niña en Londres que me interesa, pero ella no es estudiante. Una pobre pequeña sirviente en la casa de al lado. Ram Dass me habló de las miserias de la niña y juntos inventamos un plan romántico para ayudarla. Nos dio algo para planificar y pensar en estos días largos y oscuros mientras te fuiste. Como no pude encontrar a la niña que buscamos, al menos pude consolar a otra alma sin padres. Si nos vamos a Francia, debo considerar qué hacer con esa niña. Sería una crueldad abandonarla ahora. ¿Una niña sin familia? Tal vez deberías llevarla contigo. Ella podría ser una compañera para la señora, para la hija de Cruz, si la encuentras. No, no. Sería desagradable sacar a una pequeña chica londinense de su casa y llevarla a otro país, donde no conoce a nadie y no habla el idioma. Ella ni siquiera me conoce. No nos hemos conocido. He jugado el misterioso benefactor, cambiando su vida desde la distancia. Si Ram Dass no fuera tan ágil y suave de pies, no hubiera sido posible. Se ha deslizado a la misma habitación de la niña, sin ser escuchado, para entregarle nuestros regalos. Ah, aquí está el hombre. Ram Dass hace un saludo respetuoso, pero con un toque de agitación en sus ojos. Sahip, la niña misma ha venido, la niña de la que hemos hablado. Ella trajo de vuelta a Charan, quien nuevamente había huido a su ático bajo el techo. Le he pedido que se quede. Pensé que te agradaría verla y hablar con ella, si tu fuerza es suficiente para una visita. Sí, creo que me gustaría verla esta vez. ¿Solo una vez, Sahip? A la niña no le haría ninguna gracia hacer un amigo, para que solo la abandone de inmediato. Carmichael ha regresado de su viaje sin éxito. Tan pronto como sea posible, debemos embarcarnos para que en Francia continúe la búsqueda. Aún no estás recuperado. No permitiré que las excusas me impiden hacer lo que se debe hacer. Iré, yo debo. Ah, pero eso no tiene nada que ver con esta niña. Por favor, ve y tráela. Cuando Ramda sale de la habitación, se voltea hacia Carmichael con una sonrisa triste. Verán, esa es otra razón por la que no puedo llevar a la chica conmigo a París. Me temo que podría ser demasiado tentador verla como un sustituto de la niña que aún no he encontrado. Dejaré algunos fondos en fideicomiso para ella con un abogado y le desearé lo mejor. Eso será un final para él. Ella nunca lo sabrá. Entonces Sara entra en la habitación, llevando al mono en sus brazos. Él se ve despertado y evidentemente no tiene la intención de separarse de ella, si podía ser ayudado. Estaba aferrado a ella y parloteando, y la excitación interesante de encontrarse en la habitación del caballero indio enrojeció las vejillas de Sara. Tu mono se escapó de nuevo. Llegó a mi ventana y lo dejé entrar porque hacía mucho frío. Eso fue muy considerado de tu parte. ¿Debería entregárselo al Laskar ahora? ¿Cómo sabes que él es un Laskar? ¡Oh! Dios mío, os imaginéis lo nervioso que me puse cuando jugué esto por primera vez. Tan cerca los dos y no saben quién es el otro. Nacida en India, ven aquí niña. Sara va hacia él y pone su mano en la suya, ya que parece querer tomarla. Vives al lado, en el seminario de la señorita Minchin. Un colegio, ¿pero tú no eres uno de sus alumnos? No quiero saber exactamente lo que soy. Al principio era una alumna y una pensionista de salón, pero ahora duermo en el ático junto a la criada. Él levantó su mano de la de Sara con los ojos muy abiertos y luego se da la vuelta. Pregúntale Carmichael, no puedo. ¿De qué se trata esto? El señor Carmichael pone sus manos sobre los hombros de Sara y la conduce suavemente unos pasos lejos del hombre frágil. Se inclina un poco, bajando los ojos a su nivel y habla con dulzura. ¿Cuál es su nombre, querida? ¡Por fin! Sara, del apellido... ¿Qué quieres decir con que eras una alumna al principio, Sara? Cuando fui llevada allí por mi papá... Pero él murió. Perdió todo su dinero y no me quedó nada. No había nadie para cuidarme o pagarle a la señorita Minchin. ¿Cómo perdió su padre su dinero? Él no lo perdió él mismo. Tenía un amigo al que era muy aficionado. Evidentemente le hacen todas estas preguntas antes de confesárselo para asegurarse de que es ella y no una farsante. Fue su amigo quien tomó su dinero. Amaba demasiado a su amigo. Confiaba en él. Él no debería. Ahora sale la voz temblorosa del caballero inválido. Tal vez... Tal vez el amigo no haya tenido la intención de hacer daño. Podría haber pasado por un error. La respuesta de Sara es solemne. No le importó a mi papá. El impacto lo mató. ¿Cuál era el nombre de tu padre, niña? ¡Por fin! Su nombre era Ralph Crew. Capitán Crew. Él murió en India. ¡Ah! ¡Es la niña! ¡La niña! Sus ojos se hinchen en su cabeza y se pone bastante pálido antes de explotar en un ataque de tos. ¡Tom! El lascar corre a su lado de inmediato mientras el otro caballero mira hacia otro lado y se aclaraba la garganta. Sí, bueno. Randaz es un... Servidor devoto. Sara no entiende sus palabras. Abrumada por la fuerza de la reacción del caballero indio. Parece como si él pudiera morir justo enfrente de ella. Ramdaz, el lascar, derrama gotas de una gotella en su ro... En una ropa, ¿eh? En una copa, coño. Y la sostiene contra los labios de su amo mientras calma los hombros temblorosos. Con los dos tan evidentemente ocupados, Sara se voltea confundida hacia el otro hombre en la habitación. ¿Qué... ¿Qué niña soy? El señor Carisford era el amigo de tu padre, Sara. No tengas miedo. Te hemos estado buscando. ¿A mí? ¿Entonces fue él quien perdió el dinero de mi papá? Solo pensó que lo había perdido. Fue un error. Pero él creía que era verdad y porque amaba tanto a su padre, su dolor lo ponía tan enfermo que no estaba en su sano juicio. Casi murió de fiebre cerebral y mucho antes de que comenzara a recuperarse, tu pobre papá estaba muerto. Él no sabía dónde encontrarte. Él creía que estabas en una escuela en Francia o en Rusia. Hemos estado buscando por todo el mundo, por ti. Y estaba tan cerca. Sí, ¿verdad? Ironías de la maldita vida. Ramdaz aprieta el hombro de su amo en un gesto de apoyo. El señor Carisford parece más tranquilo ahora, reclinándose en su silla y respirando libremente, aunque todavía sigue pálido. No lo supuse. Tampoco soñé que eras la pobre hija de su amigo. Solo vi que eras una niña pequeña que era amable con los demás y que no fue tratada con amabilidad. Ramdaz me contó cómo te vio hacer tus recados, tan triste y descuidada, y cómo dormías en una buhardilla fría y sin alegría. Deseamos hacerte más feliz. Y así escaré por tu ventana para llevarte regalos y tratar de hacerte sentir cómoda. La cara de Sara se ilumina. Sara camina hacia Ramdaz y el señor Carisford con las manos en el pecho. ¡Me enviaste las cosas hermosas! ¡Eres tú quien es mi amigo! Y con eso hubo muchas lágrimas y abrazos. Tienes la cara dulce de tu padre, pero esos ojos deben ser los de tu madre. Son míos. La gente suele decir que son extraños, por lo que no deben parecerse a los de mi madre, porque ella era hermosa. Ramdaz se ríe profundamente de sus palabras. Pequeña, muchas cosas pueden ser extrañas y hermosas. ¡Oh! El señor Carmichael interviene ahora para devolverle los asuntos a la práctica. Sara, ahora que te hemos encontrado deseamos comenzar planes para tu futuro. La parte de los diamantes que le corresponde a tu padre será tuya, pero por ahora es posible que desee completar su educación. Ella no debe regresar a ese seminario. Han abusado de ella y la maltrataron lo suficiente. No necesito volver. Me alegro. Carmichael, ve y habla con esta señorita Minchin. Ella estará muy enojada. Ella no me quiere, aunque tal vez es mi culpa, porque no me gusta. Sin embargo, hay alguien especial a quien se le debe contar... En este punto llaman a la puerta. Parece que a Carmichael se le ahorraría el viaje, ya que el visitante en la puerta no es otro que la propia señorita Minchin. Lamento molestarlo, señor Carisford, pero tengo explicaciones que dar. Soy la propietaria del seminario selecto para jóvenes señoritas de al lado. He venido aquí como una cuestión de deber. Acabo de descubrir que usted ha estado entrometiéndose a través de la vanguardia de una de mis alumnas. Una alumna de caridad que se entrometió sin mi conocimiento. ¿Y cómo la ha descubierto? What the fuck? Ella se voltea hacia Sarah. Vete a casa de una vez. Serás severamente castigada por esto. Tanto Randash como el señor Carisford ponen una mano protectora sobre uno de los hombros de Sarah. Ella no irá. Su hogar para el futuro estará con nosotros. ¿Con usted? Eso es más. El señor Carisford, señora, era un amigo íntimo del difunto Capitán Crew. Era su socio en ciertas grandes inversiones. La fortuna que el Capitán Crew suponía que había perdido ha sido recuperada. ¡La fortuna de Sarah! Ciertos eventos le han incrementado, le han incrementado enormemente. Las minas de diamantes se han recuperado. No hay muchas princesas, señorita Minchin, que sean más ricas que su pequeña alumna de caridad. ¡Oh! ¡Yo! Horrorizada, mira hacia adelante y hacia atrás entre los miembros de la habitación como si esperara que alguien admitiera la broma, pero no se espera ninguna explicación de ese tipo. Los músculos de su cuello se tensan visiblemente mientras traga. Ya veo, eso es muy afortunado para ella. Hasta ahora me he visto obligada a hacer todo de por ella de mi bolsillo, pero para mí debería haber muerto de hambre en las calles. ¡Ella podría haber muerto de hambre más cómodamente que en su ático! Mantengo una escuela de muchas alumnas, no puedo mantenerlas a todas cómodamente sin fondos. Pero ahora, si ella puede pagar su educación como lo hacen las demás, estaría muy complacida de mantenerla. Si Sara misma desea volver con usted, me atrevo a decir que el señor Carrisford podría no negarle, no negarse a permitirlo. Pero eso depende de Sara. Este requisito para abogar por la aceptación de Sara claramente no le sentó bien a la mujer, pero ella no se rendirá tan fácilmente. Querida Sara, hija de su mierda de madre, no te he echado a perder, quizás, pero sabes que tu papá estaba contento con tu progreso en mi seminario. Y... siempre te he tenido cariño. ¿Usted, señorita Minchi, no sabía eso? Solíamos tomar el té juntas, ¿recuerdas? Siempre he tenido tus mejores intereses en el corazón, incluso te he permitido continuar tu educación cuando no pudiste pagar. Si regresas, todo puede ser como era antes. Los ojos verdes de Sara se fijan en ella con una mirada tranquila y decidida. Ya sabes por qué no iré a casa contigo, tú lo sabes bastante bien. ¿No tienes gratitud? ¿Estabas completamente desamparada? Eso, estoy muy agradecida por las buenas amigas que me han sostenido cuando estaba necesitada, pero tú nunca has sido mi amiga. No deseo ningún daño para ti, no quiero hacerte daño ya que nunca me has... ya que me has lastimado, pero nunca te perteneceré otra vez. La señorita Minchin se estremece, aunque se sostiene con orgullo. Quizás ella hizo lo mejor que pudo. Ella me dio un lugar para dormir y libros para leer. Ella no fue amable, pero no era deliberadamente viciosa la mayoría de las veces. Es cierto, el trato de la señorita Minchin fue de lo mejor que pudo para una niña sin padres ni dinero. Simplemente lo peor de todo fueron los malos tratos físicos y verbales por todo lo demás. Oye, comida, hogar, lo tuvo todo la chica. Bueno, comida algunas veces no. Eso no es suficiente. No permitiré que la obligación o la gratitud forzada me coloquen en una posición en la que pueda lastimarme nuevamente. Ahora soy libre. Tendré una nueva vida. Final. Oh yeah. Y ahora chicos, llegamos al epílogo. Aquí sí que concluye la historia de la ruta que hayamos tenido hasta ese momento. Imagino que si no sigues ninguna ruta, pues simplemente el final está ahí y ya está. Bueno, venga, vamos con el, ahora sí que sí, último y definitivo evento de Jessie y el final del videojuego. ¡Sara, Sara! Jessie sale corriendo del seminario de la señorita Minchin. Su cabello vuela como una pancarta detrás de ella. Toma las manos de Sarah y las besa con entusiasmo. No sé por qué va vestida así, ¿Sara? No tengo ni idea, pero bueno, creo que me voy a quedar con esto de miniatura probablemente, así que me espero unos segundos y ya está. Oh, Sarah, las noticias están por toda la escuela. ¡Sara, tienes diamantes otra vez y la señorita Minchin ya no puede hacerte daño! Siempre fuiste una pequeña princesa después de todo. Jessie echa sus brazos alrededor de Sarah, abrazándola fuertemente. Estoy tan feliz por ti. Sarah se ríe. ¿Ni siquiera vas a preguntar? ¿Preguntar? Pensé que quería ser mi compañera y viajar por el mundo. Ahora que soy rica nuevamente, todo es posible. Jessie suelta a Sarah, entonces su cara se retuerce en consternación. Lo quiero, quiero eso más que cualquier otra cosa en el mundo, pero no me lo merezco. Te lastimé, me reí de ti porque ella quería que lo hiciera. No soy más que el perro faldero de la viña. No quisiste lastimarme, ¿verdad? Eso que importa, me importa mucho. Sarah extiende su mano para coger la de Jessie. Tú estás feliz por mí, ¿verdad? Incluso antes de cualquier pregunta sobre ti misma. ¿Quieres que esté bien? Esto sí que me lo quedo de miniatura fijo. Y quiero que estés bien, para ser libre, bailar, cuando decidas amar a quien quieras, para dar tu corazón. Y aquí Sarah se detiene, de repente insegura. Jessie, ¿le dijiste a la viña que me diste tu guardapelo? ¡No! Ella preguntó, vio que faltaba, le dije que lo arrojé al río. Sé que está mal mentir, pero no quería que ella se enfadara contigo. Parece que no eres muy buena mentiendo. ¿Qué? La viña sabía que era mentira. Le dijo a la señorita Minchin que le robé el guardapelo y la señorita Minchin se lo creyó. ¡Oh, no! Lo siento, quise mantener tu corazón a salvo, pero lo perdí. No sé dónde está ahora. La señorita Minchin podría tenerlo o podría haberse lo entregado a la viña. Eso no... No importa. No valía mucho. Eso no es verdad. Tu corazón, tus sueños, son preciosos para mí. ¿No ves eso? Yo... Querías creer en mí y en los milagros, incluso cuando mis propios espíritus eran tan bajos. Y ahora todo lo que soñamos puede ser cierto. Devolveré tu medallón. La señorita Minchin no se atreverá a esconderlo de nosotras ahora. Y escribiré a tu familia. Les daré más de lo que el señor Woodley puede ofrecer para que puedas venir y ser mi compañera. Mientras ese sea todavía tu deseo. ¡Oh, Sara! Ahora sí, es la miniatura. Perdón. Las lágrimas brillan en los ojos de Jessie y ella las aparta con el dorso de su mano. La viña estará tan celosa que se arrancará los pelos desde las raíces. Jessie se detiene ante ese pensamiento, sus dedos dibujando contra sus abundantes trenzas. Si... Si voy a vivir contigo, ¿qué deseas que haga con mi pelo? ¿Cortarlo o dejarlo largo? Haré lo que quieras. Tu cabello es hermoso, pero es tu cabello y tú deberías estar feliz por él. Pensé que querías que fuera más corto para que no esté en tu camino cuando estás bailando. Tú lo dijisteis una vez. ¿Pero qué pasa si me quieres menos con el pelo más corto? Te seguiría queriendo un sin cabello. ¡Oh! Nunca haría tal cosa. Y rieron y se abrazaron y juraron mutuamente que viajarían por el mundo, por amor al arte y vivirían felices para siempre. Y ahora sí que finaliza finalmente este episodio. Probablemente en más de un momento se habrá cortado totalmente el audio del juego y solo se habrá escuchado mi voz porque ya sabéis, cuando me alcanza un poco de copyright tengo que borrar el vídeo y resubirlo con ese audio cortado. Pero, por lo demás, me parece que ha sido un episodio extraordinariamente bueno. Eso sí, ha sido mucho más largo de lo que pensaba. Pero bueno. ¡Uff! ¡Oh yeah! Por fin hemos terminado esta historia. Hombre, hay que reconocer que es imposible que me haya emocionado tanto como la primera vez porque ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero aún así, sinceramente me ha encantado. Estoy segurísimo de que más de la mitad de la gente que entra en el vídeo no lo ve, sino que simplemente se va a la escena Yuri y ya está. Y estoy segurísimo de que un montón nos ha decepcionado la historia. Evidentemente este juego, yo la verdad es que no lo calificaría como Yuri porque sinceramente de las seis historias de rutas, dos de ellas no son en absoluto de amor. No todas terminan juntas las parejas. Y esta ruta es la única en la que hay un beso, básicamente. Bueno, la única en la que se ve un beso como en la imagen que subí en el episodio anterior. Pero bueno, aún así, todas las rutas tienen su parte de encanto. Así que, definitivamente iré subiéndolas todas. Probablemente suba la ruta de la que menos me gusta a la que más me gusta para dejármelo mejor para el final. Así que, bueno, vamos a dejar que pasen los suculentos hereditos. Aunque capaz que tenga que luego cortarlo todo porque a lo mejor esta canción que estéis escuchando ahora tiene copy. Pero bueno, en fin. No, lo siento. No me puedo callar mientras saltan los créditos porque si lo hago salta copy seguro. Así que, mis más sinceras disculpas. Espero que estéis disfrutando de la canción de fondo. Pero no me puedo callar. ¡Oh! ¡Miraos qué imagen! Esta es la que desbloqueamos con la ruta. ¡Qué chula! Buah, es que, de verdad, es una imagen preciosa. No me diréis que no. Buenísima la imagen. Simplemente buenísima. Parece que con esto ya sí que terminan los créditos. Sí. Me parece que ya sí, gente. Vamos. Ah. Gracias por jugar. De nada. Ya sabéis, chicos. A Little Lily Princess. Basado en un libro publicado en 1905 llamado A Little Princess. Y de hecho tengo aquí el nombre del autor. Frances Hoxson Barnett. Básicamente. Videojuego hecho por el estudio de juegos Hanabira. Básicamente. Y estupendamente bonito, la verdad. Ya tengo todas las rutas hechas. El juego completado al 100%. Así que no me costará nada volver a hacer las rutas de todas y enseñároslo. Hasta aquí. Ahora sí que sí. Este vídeo de hoy. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado. Yo sinceramente he disfrutado mucho con este videojuego. Y todavía se vienen el resto de rutas. No sé si jugaré alguna otra novela visual. A mí me gustaría. Ya veremos. Hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, y la serie. Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades tenéis mis redes en la descripción. Esto ha sido todo. Nos vemos... En el próximo vídeo.